Saludos y que nos hablan de Javier Arniz y bienvenidos a mi canal de YouTube. Durante este fin de semana en el programa Viva la Vida de Edma García se ha cuestionado y se ha dejado entrever que Isabel Pantoja lo está pasando realmente mal. Mal porque ha perdido a su madre recientemente Doña Ana y además porque se anuncia un documental en manos de quien fuera su pareja, su amante, el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, un documental producido por el programa de Ana Rosa Quintana y que además contará este señor todo lo que nunca hemos sabido referente a su entrada en prisión y porque finalizó esa relación sentimental con la tonadillera más famosa de nuestro país. Pero además Luis Royan ha dejado entrever en ese espacio de Telecinco en el Viva la Vida de esta cadena de Mediaset España que parece ser, y aquí viene lo importante, que Isabel Pantoja haya podido tener un episodio de quitarse la vida. Esto corre por los pasillos ante Telecinco. Son conocedores además de Luis Royan, Anabel Pantoja y Terelu Campos que han admitido este fin de semana que la tonadillera y amigos cercanos a ella o en torno a la vivienda en la finca Cantora situada aquí en Cádiz en la localidad de Medina Sidonia ha podido filtrar amigos y allegados que ha pasado una crisis bastante dura Isabel Pantoja y dejaban intuir en este programa de Omar García en Viva la Vida que es muy recomendable no dejar en ningún momento a Isabel Pantoja un minuto a solas, ya que posiblemente haya podido tener un episodio muy estresante y se haya querido quitar presumiblemente la vida. Esto es lo que se dejó de ver entre líneas este fin de semana en el programa Viva la Vida. La verdad que la situación de Isabel Pantoja se presenta para este año un tanto incómoda y sobre todo difícil de digerir, ya que Julián viene dispuesto a contar todo lo más íntimo secreto, cómo se conocieron, cuánto tiempo estuvieron juntos y todos aquellos asuntos relacionados porque entraron en prisión y la posible economía que manejaron en esos tiempos y el pacto que llegó con Isabel Pantoja y que finalmente ésta no ha cumplido y es una forma de chantajear mediáticamente a Isabel Pantoja tal vez para que le devuelva a Julián Muñoz la parte del botín que se quedó Isabel Pantoja mientras éste estaba en prisión y nunca le devolvió porque precisamente ella también entró en prisión. En fin, entonces estas cuestiones en breve vamos a salir de duda porque sin duda este documental, el de Les, el alcalde de Marruya viene con mucha fuerza, sobre todo como un tsunami que va a arrasar si aún cabe más la vida de la tornadillera. Lo que sí me preocupa y lo que sí le preocupa a los colaboradores de la cadena de Telecinco y amigos es ese intento posible de quitarse la vida que ha tenido durante estos días Isabel Pantoja, además sumergida en una gran depresión en la que no quiere tener ningún contacto físico ni telefónico absolutamente con nadie. Por eso de que mandaban un mensaje desde el programa de Numa García. No dejen, por favor, quienes se encuentren en Cantora, ningún momento a solas a Isabel Pantoja por esta situación que se ha podido vivir dentro de las paredes de esta mítica finca española. Seguiremos informando de estas y de otras cuestiones del ámbito nacional y todo lo que conlleva los personajes de la prensa rosa de nuestro país. Mientras tanto te invito a que dejes debajo del vídeo tu comentario, tu opinión, que le des un buen like, que te suscribas y actives el icono de la campanita si me acabas de descubrir. Estar muy atento porque seguiremos subiendo vídeos y además lo iremos compaginando con directos con el espacio denominado El Gallinero que hacemos a través de este canal de la plataforma de YouTube. Mientras tanto, amigos y ciudadanos del mundo, que seáis tremendamente felices. ¡Suscríbete al canal!